¡Muy buenas tardes a todos compañeros de la Siderurgia! Soy Niarra Blue y estamos en un capítulo más para Pokémon GO Battle League temporada número 2. Estamos en Copa Premier Liga Master, sí, Liga Master no estoy haciendo mucho porque realmente me está gustando la Premier y no me va bien. Ya dije que voy a hacer los episodios de cara a ver cómo me van. Si me van dando palizotes pues iremos cambiando, alternaremos, pero que no haya, literalmente que no haya legendarios es una cosa bastante, no sé, interesante cuanto menos. Así que chicos, los últimos episodios, los del fin de semana, los he hecho en YouTube en directo y lo siento pero es que no tenía más tiempo. Ha sido un fin de semana totalmente sin tiempo para editar y ya sabéis que a mí lo que me gusta hacer realmente es hacerlos aquí en Twitch tranquilamente y luego editarlos en casita, pum pum, para que al día siguiente a las 9 de la noche tengáis episodio de GO Battle League como siempre, que lo hago a diario. Y realmente pues no he tenido tiempo, así que en vez de eso pues traje directo que ha sido a la hora más o menos que son los episodios. Así que bueno, sin más ni más, lo que voy a hacer hoy es un, eh, llegará este episodio un poquito, este episodio número, número 6, número 6 de GO Battle League temporada 2. Llegará a las 9, un poquito más tarde quizá, pero lo que voy a hacer hoy es hacer un episodio un poquito más corto de 3 sets para que no se me satule la cabeza para que así podamos grabar 3 sets para el episodio de hoy y 3 sets para el episodio de mañana, que a la noche abriré otro stream. Así que tendréis hoy 3 sets, mañana 3 sets, no está mal. Si mañana me va bien y tengo mucho tiempo, igual hago, no sé, 6 sets del tirón y ya tenemos vídeo para el día siguiente. No sé cómo lo voy a ir haciendo, pero lo voy a ir haciendo de esa manera. Y así tenéis todos los días por lo menos un episodio que cuanto menos sea interesante espero, quiero y deseo. Y ahora dicho lo dicho chicos, vamos a darle caña, eh, ahora sí que sí que tenemos, eh, los combates, creo que ayer, bueno, ayer me fue bien. Realmente me fue bastante bien, aunque hubo un par de sets, no, un set entero que la cagué bastante. La cagué un par de veces o 3 y eso hizo que me hicieran 1 a 4. Pero bueno, luego hice, me, me, digamos que me volví a reestructurar la cabeza y conseguí mejorar ese set y volví a conseguir otro 4 a 1. Así que quedamos en puntos positivos y creo recordar que teníamos 2.181 o 2.180, 80, alrededor 2.180 y pico puntos. Y sin más dilación vamos a ver cómo nos va en los combates. Tenemos, eh, de 623 combates disputados, tenemos 338 ganados, así que vamos poco a poco hacia esa meta de ganar más de los que, bueno, no puedo ganar más de los que he hecho, claro. Pero de los que pierdo sí y lo vamos haciendo, pero quiero, quiero separar esa cifra más. Quiero que sea cuanto más cerca de los combates disputados casi que mejor, obviamente, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a darle caña, no voy a hablar más, eh, vale, 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 combatimos. Por cierto, he empezado este episodio, eh, con el, con el sonido muteado y no me habéis escuchado nada, así que lo he tenido que repetir todo, en fin. Un poco desastre, pero sin más ni más, estamos dentro de Niarra Blue, que es equivalente a Niarra Fail, así que dale caña. Vamos a escuchar un poco de music, espérate un segundo que lo pongo, sí, ya está. Vamos a escuchar un poco de music, sí, ya está. Y'all don't know that I'm a soldier, I always felt like I'm a loner, when everybody thinks they know ya, and y'all don't even know I own ya, and now I'm ready, taking over, cause every day I'm getting closer, just look at everything, I'll show ya, and now I'm ready, I'm a blower. Me viene un ataque, esta vez, ¿qué será? ¿Será enfado o qué coño será? ¿Me la juego? Es bucle arena fijo, a ver. Me enfado, me la acabo de cargar, tío. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. 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 I stay young, no I never grow up I keep workin' till the point I throw up And if you cross me, it was good to know ya I'm impatient, I don't ever slow up I stay young, no I never grow up I keep workin' till the point I throw up And if you cross me, it was good to know ya vale conseguimos vencer el primer combate de este set número 2 número 1 perdón hay que conseguir tres combates seguidos es jodido pero ya se puede es jodido pero se puede tío se puede se puede tío ha ganado hijo ha ganado la copa de bilbado repito venga estupendo siguiente combate y hacemos el último de este set que puede ser un he ganado el set así que venga piro mil 6 piro a ver un team rocket un james rocket con el sombrero de paja así que cuidado que esté seguro que combate bien cuidado eh vale dragonito el más rápido gana vamos el más rápido sido yo y y y y y y y y vale mierda que sea puño meteoro por favor eh que sea puño meteoro por favor que sea puño meteoro sea puño meteoro por favor terremoto tío me cago en la mama que me parió venga ya hostia hostia nada me me quedo con esta puta cara me quedo con esta puta cara ¿cuántos objetos tío? ¿cuántos putos objetos tengo? venga hombre que no quiero putas super bolas para nada o sea me he quedado loco que mal bajamos 10 puntos a 2173 efectivamente teníamos 2183 venga tíos no pasa nada no hay que desanimarse no ha sido del todo malo vamos a seguir en este segundo set y realmente que sepáis que la conexión me va bien estoy jugando con el wifi de casa y me va bien de momento no hay fallos o no demasiados así que vamos a seguir si empieza a haber mucho fallo pues cambio al wifi o sea cambio del wifi a mi conexión 4G así que venga vamos siguiente set número 2 vamos le voy a hacer básicamente el puño meteoro espero que me de tiempo por favor que me de tiempo que me de tiempo que me de tiempo no me da tiempo tío no me da tiempo joder cago en todo eh hostias pues entonces el dragonite está claro dragonite y le tiro un cometadraco fuera uff primer combate ganado venga vamos a por ese 4 a 1 por lo menos eh me lo cargo plan 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 no que dices me haces un ataque en serio que mala suerte tío avalancha igual que mala suerte tío cago en todo menos mal que no me ha matado yo pensaba que me mataba de un golpe a ver meta grosso quien viene cago en los cojones de cristo joder venga va con este temazo arrancamos el tercer combate vamos flot 29 45 a ver tenemos que conseguir ganar el set por lo menos vamos eh no quiero que me roben nada por favor no quiero que me roben nada por favor dragonito que bonito contra garchon que bonito contra garchon que bonito que tendrá tipo tierra de ataque fijo va a cambiar i got so many bars call it kamikaze ain't nobody ever gonna ever stop me and i know that i could be a little cocky that's the byproduct of hard work no it's not free i'm at a top speed i think you lost me do not cross me i keep dropping all these hits and i know that they watching they keep showing up in my place always knocking knock knock bitch i've been standing right here been over three years and now you just got here man get me a beer and open up the mirrors let me show you now what you been missing for years call it premiere rock i take a boy's name and smear or take it up a gear and end your career and make you feel fear or make you disappear cause i am right here and not going nowhere everybody on the top got the same sound a ver garchon vence a magnezón de... pero de sobrísima de sobrísima ¿eh? ¿qué tienes? ¡NOOOOO TÍO! ¡Me ha engañado! me ha engañado me ha engañado este ha sido un golpe no duro extra duro tenía un togekish en la retaguardia tío que mal tío me ha encerrado me ha pegado una encerrona buena me ha pegado una encerrona buena tío en fin da igual continuamos 1-2 todavía podemos ganar el set venga hay que pensar que sí Kelebra 06 Kelebra 06 venga da igual no importa tío no importa Metagross vamos a pelear con Metagross vamos a pelear con Metagross a muerte y vamos cargando el ataque vale y viene quién quién es el tercer Pokémon tío es un es un Garchomp hostia no jodas tío no me jodas puño Meteoro no me jodas que es un puto Garchomp tío no me jodas que es un puto Garchomp dale dale duro joder me va a reventar ya verás me va a reventar me va a reventar me va a reventar me va a hacer un terremoto me va a hacer un terremoto lo estoy viendo terremoto hasta luego Dragonite Dragonite pega duro por favor pégale no cago en la puta madre tío joder no tío he perdido el puto set exactamente igual que he ganado bueno no que he perdido el anterior de la misma manera tío de la misma manera aunque al revés antes he empezado perdiendo 0-2 ahora he empezado ganando 2-0 y me han adelantado tío me han adelantado me han adelantado y me han adelantado yo que sé tío es que fuah ahora pues volvemos a perder 10 puntos nos ponemos en 2163 joder tío 161 tenemos que este último set del día tiene que ser en plan abominable o sea el abominable set de las niebles tiene que ser de las no sé qué digo no sé qué estoy diciendo tío venga tío vamos hay que hacer un 5-0 para recuperar de esto de esta mierda que me han dado ¿vale? hay que hacer un 5-0 no sé no sé qué ha puesto ahí pero pero me ha olido a chamusquina venga copa premier vamos tío vamos tío o sea es que es lo que toca y es lo que hay siguiente set del día el último del día 3 tercer set vamos a darle caña Cesbrenes vamos a darle caña hostia vamos a darle caña me va a quedar un PS pero no le venzo tío pensando que había ganado fijo tío cago en la madre que me parió dios por nada tío por nada por nada por nada tío hostia que mal ahora solo me queda ganar dos batallas seguidas y salvar el set solo me queda eso tío salvar el día que desastre pues hoy voy mal tío hoy voy mal porque es el último combate del día y he perdido el primer set por un poco el siguiente set por otro poco y este vamos a perder seguramente por otro poco salvo que me hagan un 4 a 1 ahora mismo esta batalla es muy 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 importante si la pierdo me hacen un 4 a 1 y me quitan muchos puntos hay que ganar eh si pierdo esta batalla amigos me quitan la hostia de puntos i said what's up what's up y'all gonna step up step up i'm the best as they come call me blessed i'm the one speaking raps like the sun fire blast out my tongue staying forever young if you play me you're done look out i'm about to make it i ain't faking wolf was breaking in these bands are bumping waiting patiently to see me take it i think that it's time to snake it call me drake the charts i'm taking in i make all of these statements cause my mind's never complacent lately i've been on some different shit i'm making beats filling seats man it's fucking lit and i proceed with my degree in making fire hits i think i got just what you need girl try a sip she drank the kool-aid i can see it on your lips she won a party with the best yeah grab a fit i'm tripping hard on this beat man my mind's lit hostias libradón eh he hecho un libradón de tres pares de pelotas eh si no llego a salvar este set en vez de tener ahora mismo 2150 puntos habría bajado en picado hasta 2120 o menos o sea cuidado cuidado que cuidado 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 eh sin más por lo menos por lo menos no ha sido tan mal no hemos ganado en ningún pokemon hoy pero por lo menos tío repito 2150 no vale 47 bueno imaginaos si hubiera perdido uno más imaginaos lo que hubiera pasado chicos sin más eh es lo que hay es lo que hay eh quiero hablar con vosotros sobre metagross metagross es un pokemon que tal y como está está muy bien pero el otro día hablando con x me hizo pensar que psíquico quizá es un buen cambio me refiero a cambiarle terremoto por psíquico porque terremoto no lo uso tanto salvo si tengo un magnezón y está acorralado no lo suelo usar así que creo que cambiarle es buena idea y es lo que vamos a hacer al principio del siguiente episodio así que vamos a probar ese psíquico a ver que tal va porque imaginaos que tengo un pokemon neutro como por ejemplo yo que sé dragonite creo que el psíquico es mucho más dañino que cualquier otra bueno el puño meteoro en este caso pero contra machan por ejemplo el psíquico habría venido el triple de bien que el puño meteoro creo que es más rápido y afecta mucho más estaba a favor etcétera así que sin más dilación chicos gracias por este episodio nos vemos en el próximo y repito voy a hacer de momento tres sets cada episodio vale lo voy a partir así así tenemos todos los días todos los malditos días a las 9 de la noche un episodio y los días especiales o los que me apetezca y tenga mucho más tiempo haremos 6 del tirón o yo que sé como haremos tío ponedmelo en comentarios que paso están venga tíos un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!